El diputado Alberto Robles, continuando con el debate, en el tiempo de la Unión Demócrata e Independiente, tiene la palabra el diputado Enrique Fanri Salbergue. Tiene la palabra el diputado. Gracias, Presidente. Presidente, la ciencia, la tecnología y la innovación viven en Chile desde hace un buen tiempo a la fecha una gran paradoja. Todo el mundo habla de su importancia y urgencia, pero pocos trabajan de verdad y decididamente en darle esa misma importancia y prioridad que necesita y urge. Así es urgente hacer como país un acento en este frente. El mundo vive hoy la cuarta revolución industrial que tiene como protagonistas la revolución digital, la robótica, la impresión 3D, entre otras. Y Chile corre el grave riesgo de quedar y mantenerse extremadamente rezagado en esta carrera con durísimos costos en términos económicos y sociales como consecuencia. Hoy, además de relativamente pobres, los esfuerzos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación están dispersos, restándole potencia por falta de alineamiento y sinergia y también por falta de gestión y control de gestión al respecto. El gobierno anterior del presidente Piñera validó este diagnóstico, el que junto con otros puntos que nutrían el panorama general, concluyó que se debía realizar un ajuste estructural y elevar a nivel de ministerio la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile. Se dio el primer paso a fines del gobierno anterior. Sin embargo, por venir con dicho sello, el gobierno actual lo desechó y definió gastar más de dos años para ingresar un nuevo proyecto que eliminase dicho sello. Desde mi punto de vista, lamentable, tiempo perdido en tiempos de urgencia. Fruto del anterior, el presente proyecto recién ingresó a la Cámara desde el Senado ya en los términos del presente gobierno y tuvo una tramitación muy a la rápida en la comisión de ciencia que tengo el honor de integrar. Solo un mes, en enero de este año, y con el apuro de sacarlo pronto para buscar integrarlo a toda costa y caprichosamente dentro del legado de la presidenta Bachelet. Cuestión especialmente sabrosa desde el punto de vista de la pequeña política, luego de haberle quitado en 2014 su iniciativa al gobierno anterior del presidente Piñera. Cuestión toda esta que sin duda afectó la calidad del proyecto que hoy día discutimos. Con todo, elevar la ocupación y la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel de gestión gubernamental, a la altura ministerial, es sin duda un avance. Ahora bien, los mismos autores del mismo proyecto han advertido durante el desarrollo de las sesiones de la comisión de ciencia, ajustar las expectativas y aclarar que este es solo un primer paso dentro de un largo y profundo camino que encumbre a nuestro país en esta materia hacia donde nuestra prosperidad urge. Ahora bien, es clave recalcar que de poco también esto va a servir si es que nuestras leyes de presupuesto, lo que se asigna a este ministerio, no refleja la prioridad que nuestro buen futuro como nación demanda. Y de poco ello también servirá si es que este ministerio y su futuro ministro no son un activo promotor y gestor de nuevas políticas públicas concretas que aceleren exponencialmente los incentivos al sector privado para que incremente sustantivamente su inversión en IVASD y que hagan también del Estado de Chile un ejemplo en modernización profunda y urgente y además que logre que en el mundo educacional, desde la más temprana edad, se formen a nuestras nuevas generaciones para que estén en condiciones de ser protagonistas en este nuevo mundo que hoy enfrentamos. Con todo lo anterior, votaré a favor de este proyecto e insto al resto de mis colegas acá presentes para hacerlo también, dejando mezquindades de lado y dar así este primer paso en este camino que transversalmente se avala como prioritario para nuestro país. Gracias, señor presidente.